¡Vamos! 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 ¿Vamos a jugar, verdad? Es que a mí me voy a dar un poco ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! 5-12 ¿12, no? ¡Ale! ¡Eso es un terminador! ¡Ey! Mi tío está tomando fuley ¡Fuera, fuera! ¿Están tomando fuley? ¿Está bien ahora? ¡Fuera! 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 ¡Ya quince! ¡Vale la huella! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y ahora sí van agarrando la cuenta! ¡Ya! ¡14! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí vaya! ¡Dale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esta ya son extra! ¡Fuera! ¡Para! 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 ¡Listo, listo! ¡Va una, a una! ¡Viene, viene! ¡Ya! ¡Porque no quiero... ¡No quiero excusas! ¡Vamos a la pata todavía! ¡Viva! ¡Ya, está de fuera! ¡Ya, está de fuera! ¡Quien, se sale! ¡Y vale! ¡Y vale! ¡Ya, se lo va a jugar! ¡Ya, se lo va a jugar! ¡Ya, se lo va a jugar! ¡Ya, se lo van a jugar con el zapato! ¡Ya, se lo va a jugar con el zapato! ¡Un go, qué bonito! 4, 2, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, ahí están ¿Quieres jugar? No, no, siguele, siguele Yo voy a salir a hacer eso Yo se las voy a contar bien Yo voy a contar bien Tú vas a hacer la reza ahorita Andale pues Yo pensé que sería lo mismo Un perdedor no hace rato ¡Jajajaja! Te lo vas a hacer con tu tío No, que lo vas a hacer Mi espalda y tú Ya, ya, ya Los perdedores me enseñó Ya, bueno, nada, ya, ya Ya enseñó como va a tirar ¡Eso! Está bien, está bien Ya casi, güey ¿Qué vimos atrás? El otro equipo no te enseñó nada El otro equipo no te enseñó nada, güey ¡Jajaja! 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 ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo ese güey! Ando abarcando todo ¿Y a dónde vas, güey? Ando abarcando todo ¡Jajaja! 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 ¡Ay, dedos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y dónde debo, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya ven! ¡Déjalos! ¡Jajaja! ¡Déjalos, tórtolos! ¡Jajaja! 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 ¡Bolita, pasen la pelota! ¡Jajaja! 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 ¿Y en español? ¡Sí! ¿Y en español? ¡Jajaja! ¡Mira que él anda tatuando su...! ¡Ahora también está grabando! ¿Todavía? ¡Sí! ¿Se mira o qué? ¡Sí! ¡Lúzcanse! ¡Lúzcanse! ¡Porque están en cámara, eh! ¡El julio que ya era! ¡Tú sabes en cámara! ¡Deja... ¡Deja borro la parte donde estábamos perdiendo! ¡Jajaja! ¡Deja borro ese juego! ¡Jajaja! ¡Pero sólo era borrado! ¡Pero borro los últimos 3 juegos! ¡Jajaja! ¡¿Estoy ahí?! ¡¿Tú te ni haces nada?! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Por eso vamos para acá! ¿Están listas? ¡Están listas! ¡Sí! ¡Échale! ¡Está preparado desde aquí! ¡Muchas gracias! ¡Que nos venía con los patapapas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Cuatro! ¡Cuatro a cero! ¡No hombre! ¡Dos cero! ¡Tres! ¡Ya ves! ¡Tres! ¡Ya descubrieron! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ya sé! ¡Julio no me la hace así! ¡Julio! ¡Mira! ¡Julio! ¡Estoy tapando la vista a ir ahí! ¡Muy bien! ¡Vámonos Julio! ¡Muy bien! 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 ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está para arriba, güey! ¡Cabezazo para arriba! ¡Ay, cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Las manos de Jorio! ¡La manata de Jorio! ¡Las manos de Jorio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En todas, en todas, no, no es así! ¡Pap! ¡Pap! ¡Hue, Línea! ¡No, que se ríen, Mento! ¡No, me contó un chiste de ella, güey! ¡Ey, te pasas nomás porque la mía es chiquita a mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, porque la mía es chiquita a mi mamá! ¡Ey, te pasas nomás! ¡Ey, te pasas nomás! ¡Ey, te pasas nomás! ¡Ey, te pasas nomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey, te pasas nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Ocho! ¡Eh ya! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Ahí está contando chistes! ¡Soy así, güey! ¡Me habla! ¡Me habla, güey! ¡Ahhh! 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 ¡Sí estaba fuera! ¡Qué emocionante! ¡Ey, pelapé, pelapé! ¡Eres el mexicano! ¡Oh, qué feo! ¡¿Dónde está Julio?! ¡Eres el mexicano! ¡Leyba! ¡Casi lo hacía! ¡Yey! ¡Te va a ser! ¡Se va a ser! ¡Ya me cansé! ¡Ey! 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 ¡Ahh! y yo aquí en medio mira, mira no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no